Hola chicos, no veo FIFA 20 y hoy que voy a estar viendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata del SVC de Gatos Negros que ya salió en el Ultimate Scream, en el evento de Halloween, pero bueno, vengo a traer la solución más barata y antes de nada ha salido esto, vamos a leerlo Batalla de Belano, cada semana destacamos un partido de fútbol del mundo real lanzando un artículo de jugador de calor del verano de fútbol especial tras el desafío de creación de plantilla, o sea de SVC, para un jugador de cada equipo, el artículo de batalla del verano especial del equipo ganador recibirá una potencia de más 3 puntos permanente, en caso de empate ambos artículos recibirán más 1 punto, vale, voy a explicaros esto ahora, vale pero nada, antes de empezar deciros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios al canal, ya sea de noticias de los nuevos eventos, como lo que acabamos de ver SVC, solución más barata, desafíos semanales, formas rápidas de conseguirlos, tradeos, un montón de cosas de todo lo que va saliendo en FIFA Ultimate Team y lo subo el primer YouTube, el más rápido, así que si queréis estar atentos a todo lo Ultimate Team, suscribiros al canal con la cometa activada para estar atentos a todas las noticias, SVCs, forma rápida de hacerlo, más barata, todo, así que si queréis estar atentos, suscribiros al canal con la cometa activada y ya os digo yo que no os vais a arrepentir, dicho esto, vamos con la solución más barata del SVC y deciros, Diaby y Boetiu son dos jugadores que han salido, son los SVCs de esto que nos acaba de informar FIFA entonces este fin de semana jugarán estos dos equipos un partido, si gana el Bayer Leverkusen a Diaby le subirán 3 puntos de media y tendrá 95, si gana este equipo, no sé cuál es, vale, el Mainz, si no me equivoco, si gana el Mainz Boetiu tendrá 3 puntos de media más y tendrá 95 y en el caso de que empaten tendrán los dos un puntito de media más así que ahora os trae la solución más barata a esos SVCs y ya hacéis el que queráis porque si conseguís adivinar os vais a chetar mucho, vale, no copiéis la solución que estáis viendo en pantalla ya que esta es la que he hecho yo con el club, vale ya sabéis que a mí siempre me gusta hacer las soluciones más baratas con el club porque es la mejor forma de conseguir los SVCs pero igualmente si no tenéis jugadores en el club, por eso mismo os traigo yo estos vídeos por si no tenéis jugadores en el club así que la solución más barata sería esta, tenemos en portería a Guilherme, Fernández, Siquilla, Basin, Sagoef, Sangari, Farfán, Gradel, García y Quique este García para que sepáis el nombre es Quique, García, Quique con K, vale, García, porque si buscáis García saldrán muchos así que nada, esa sería la solución más barata que está en torno a 5.500 monedas así que vamos a entregarlo a ver que me toca a mí es un sobre de jugadores top de oro, o sea, es un sobre muy pero que muy bueno, yo recomiendo hacerlo 100% este SVC así que nada, vamos a ver que me toca a mí y nada, deciros que si queréis que os haga más barato el SVC hacedlo mañana por la mañana, o sea, por las mañanas es lo mejor, en compra ya sniping o empuja, vale son las dos formas para conseguirlo jugar más baratos, así que nada, abrimos el primer sobre nos dan dos sobres como todos los SVC que están saliendo ahora, así que nada este no nos sale nada vale, pues lo guardamos porque además es transferible, vale, son transferibles los dos sobres y vamos a ver que nos toca en sobre pequeño jugadores top de oro en este no tengo mucha fe tampoco porque a mí no me suele tocar muchas cosas pero igualmente es un sobre bastante bueno, ni panel pero bueno, decidme que os ha tocado a vosotros en los comentarios chicos porque tengo bastante interés en saberlo, así que nada chicos hasta aquí el vídeo, si tenéis cualquier duda ponedmelo también por los comentarios también podéis hablar por Twitter o Instagram que lo tenéis en la descripción responde a todo, seguidme por esas mismas redes sociales para estar atentos a todo lo del canal así que nada chicos, hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado, dejad vuestros subbeles y suscribiros nos vemos en la próxima, adiós